The Hash, para quien no lo sepa, es uno de los bosses introducidos en el DLC Afterbirth para Binding of Isaac Rebirth. Hasta ahora es el boss más resistente y una verdadera molestia en nuestro camino hacia la victoria, pero dentro del mundo de Isaac, ¿qué representa este boss? Durante este vídeo explicaré la teoría más lógica hasta la fecha del origen de este boss sin dar demasiados detalles sobre otras teorías que iré mencionando, así que si quieres que siga haciendo este tipo de vídeos, explique otras teorías y más lore del juego, deja tu like y un comentario. Como ya está contrastado y reconocido por Edmund, Binding of Isaac transcurre en la imaginación de nuestro protagonista, Isaac, que tiene una lucha interna por fases, primero con su madre como enemiga principal, y evolucionando de tal manera que acaba siendo una lucha consigo mismo para redimirse de lo que él considera sus pecados o evadirse de la realidad y convertirse en sus temores. En esta lucha, It Lives juega un papel importantísimo, puesto que muestra la transición de enemigos. Lo que previamente era una pelea para derrotar a su madre demostrando el odio que le tenía, se acabó convirtiendo en un deseo ferviente de no haber nacido, de ahí el pasar de derrotar un corazón varias veces a darse cuenta que su verdadero enemigo es el mismo e intentar matarse antes de haber nacido en forma de feto. Ahora bien, antes de Afterbirth, el momento en el que te derrotas a ti mismo implica tu muerte. Estás encerrado en un cofre y te has quedado sin aire. Ahora a Isaac se le presenta la decisión de ir a la catedral, aceptar la realidad y sus pecados y poner fin a todo, o pasar por Seol, donde vencerá a los demonios de su culpabilidad para sentirse seguro para siempre en su imaginación. Podrá incluso adentrarse más allá, hacia el cofre, con la ayuda del Polaroid, una foto que le indica que es la realidad donde vencerá a una versión póstuma de sí mismo, solo para darse cuenta y aceptar que está muerto y es el fin de su camino. Por otro lado, con la ayuda del negativo, una foto distorsionada, opuesta a la realidad, Isaac podrá adentrarse más en los dominios de sus pecados y borrar para siempre toda su culpabilidad, lo que le permitirá vivir en su imaginación. El papel de Megasatán no queda muy claro en toda esta trama, por lo cual lo omitiré, al menos temporalmente. Por último, en Afterbirth, si ha sido lo suficientemente rápido, se da a Isaac otra opción. Se abrirá una puerta azul enorme, que le permitirá bajar incluso un nivel más del útero. Allí es donde te encuentras a Hash. Cierto es, que dentro de la imaginación de Isaac, Hash es lo más real que hay. No es otra cosa que la misma mente de Isaac aún viva enseñándole qué le va a ocurrir, mostrando un enemigo similar a Blue Baby. Una vez derrotas a este miserable enemigo, comienza la pelea de verdad. Que esta sea la pelea más tediosa y agobiante del juego no es ninguna casualidad. Tu cuerpo se asfixia y tu mente intenta hacértelo saber de alguna forma. Cuanto está cerca de vencer a Hash, aparecen venas por los lados y la pantalla se oscurece. Esto es un síntoma muy común de asfixia que ocurre en los ojos. Otros síntomas de la asfixia son la cianosis o coloración azul de la piel, lo cual explica la predominancia del azul durante toda la pelea, y la disnea, conocida como dificultad respiratoria. Si uno se para a escuchar durante toda la canción del boss, llamada Morituros, palabra latina para describir a punto de morir, se escucha de fondo respiraciones forzadas y dolorosas, lo cual explica también por qué esta canción infunde esa sensación de asfixia. Cuando Hash invoca los enemigos que corren hacia ti, se produce un claro sonido, síntoma de la asfixia y falta de aire. Incluso las moscas que te lanzas simbolizan la muerte, como lo vienen haciendo a través de todo el juego, indicándolo que está podrido y muerto. Y es que eso es Hash, el desesperado grito del subconsciente de Isaac intentando salvarlo de las garras de la muerte en vano, pues Isaac lo ve como una extensión más del útero de su madre, algo que debe derrotar. Cuando lo derrotamos se nos vuelve a presentar la opción de Seoli Catedral, donde, al elegir una, inevitablemente, Isaac morirá como ya ocurría al decidir tras derrotar a Itlips un rato antes. La puerta al Blue Whomp es la mente de Isaac, pidiéndole de forma muy llamativa que acceda a esta sección, para intentar advertirle sobre su inevitable muerte. El temporizador de 30 minutos antes de poder acceder al Blue Whomp no es otra cosa que el tiempo que tiene Isaac antes de morir, el tiempo que le queda para poder advertirle de su fatal destino. Muy buenas, Deathpixel al aparato. Ya sé que mi saludo está al final del vídeo, pero no quería estropear la atmósfera anterior ni sacar a nadie de la historia. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo, y por supuesto, como teoría que es, es muy rebatible, aunque en mi opinión muy coherente. Pero por supuesto, si tenéis alguna otra teoría, os invito a que dejéis un comentario exponiéndola. Ya sabéis que podéis dejar un like y se aprecia mucho, y que si queréis ver más contenido de este tipo, sin perderos nada, tenéis el botón de suscripción más abajo. Espero poder producir más vídeos de este tipo, puesto que me lo he pasado genial haciéndolo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Deathpixel, cierro.